El Economista Televisión Las petroleas celebraron el acuerdo al que llegaron los no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo el sábado y el precio de las acciones de 9 de las 10 petroleas más importantes del mundo aumentó en la jornada y en conjunto ganaron 20.634 millones de dólares. Por valor de mercado, las ganancias más importantes las registraron ExxonMobil de Estados Unidos, Royal Dutch Shell de Países Bajos y Rovnet de Rusia. Las 10 petroleras más importantes suman un valor de 1.5 billones de dólares, superior al Producto Interno Bruto de México en el 2015, que fue de 1.14 billones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Las empresas son Nexon, Shell, Chevron, PetroChina, Total, BP, JP, Rothneft, Petrobras, Gazprom y Lukoil. PetroChina fue la excepción a la regla, ya que las acciones de la empresa asiática retrocedieron en el inicio de la semana con 1.05%, una caída de 2.032 millones de dólares en valor de mercado. En el 2016 ha sido un año de recuperación para las empresas que se dedican a extracción de crudo, gracias al alza que ha tenido el oro negro. Con información de Mario Calixto, El Economista Televisión. El Economista Televisión.